Saquen las palomitas, porque lo de hoy va a ser largo. Ya estamos aquí una semana más. Hola a todo el mundo. Esto va a ser un vídeo diferente, donde nos pondremos tristes, lloraremos... No, todo lo contrario. ¿Ah, sí? Bueno, sentimos empezar el vídeo así, pero es que en todas sus vertientes hoy va a ser un vídeo realmente diferente. Llevábamos mucho tiempo con ganas de hablar y de contar esto que os vamos a contar hoy. No estamos embarazados. Ya me lo veo venir. No, es simplemente que, bueno, leyendo vuestros mensajes y escuchándoos y demás, pues nos hemos dado cuenta de que sois muchas las personas que nos seguís que tenéis una duda, que se repite mucho, y no es cómo vive Toches en la furgo, que también. Sino que cómo hemos hecho o cómo hacemos para tener una relación tan bonita y cómo hacemos para no pelearnos o para llevarnos bien viviendo en un espacio tan pequeño. No sé si has llegado nueva de repente a este canal y no sabes en plan quiénes somos, pues bueno, somos Jayce y Jordi, somos nómadas y vivimos en una furgoneta viajando. Entonces nuestra casa mide tres pasos. Esa es nuestra casa. Jordi y yo nos llevamos muy bien. De hecho, todo lo que mostramos, pues es nuestra relación, es nuestra verdad. Parece ser que surgen muchas dudas de cómo nos llevamos tan bien, qué relación tenemos y todas esas cosas. Que no parezca que sea todo como súper bonito, que hemos tenido un principio que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo hasta llegar a lo que somos. Y aún no hemos terminado. Yo creo que aún nos queda mucho por aprender. Bueno, el caso es que este vídeo efectivamente es sobre nuestra historia de pareja y algunos consejos, truquillos, recetas mágicas de por qué Jordi y yo tenemos la relación que tenemos. Y nada más. Empezamos, ¿no, amor? Porque vaya introducción de la vida. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Yo cuando era joven. Espera, espera, espera. Aviso. Es en serio, de verdad. Prepárense un café, un té, un algo, porque este de verdad va a ser un vídeo diferente de sentarnos aquí, hablar a la cámara y charlar y conocernos más y todas esas cosas. Y ahora sí, empezamos. Bueno, nosotros en sí llevamos nueve años. No sabemos en sí la fecha exacta porque creo que fue en agosto del 2011, si no me equivoco. Pero fue antes de cuando nos conocimos, que nos conocimos en el trabajo. Entonces, bueno, Jordi y yo éramos vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Barcelona. Vaya cuadro. Y nos conocíamos ahí, éramos compañeros de trabajo, nos llevábamos muy bien. Era una historia de amor que todo el mundo sabía menos nosotros. O sea, nos gustábamos mucho, pero pues cada uno tenía su relación. Hasta que por fin yo salí de la relación en la que estaba, que además era una relación de violencia de género muy horrible. Y Jordi, bueno, pero tampoco es que fuera muy feliz. Estábamos ahí un poco mal los dos en nuestras vidas, pero ahí atrapados, ¿no? Y hasta que, bueno, pues finalmente empezamos. Le regaló un viaje a Ibiza, fue nuestro primer viaje. Llevábamos, ¿qué? 15 días. Si llega. Y nada, pues de ahí efectivamente lo dejábamos, volvíamos, lo dejábamos, volvíamos. Porque yo no estaba, después de haber salido de una relación así, pues estaba un poco que no estaba bien. No estaba bien para empezar una relación. Pero yo lo quería mucho, muchísimo. Hasta que... Sí, siempre dices que no, pero sí, yo te quería mucho. ¿Por qué manera? En agosto me fui a hacer el camino de Santiago y creo que una semana antes de irme empezamos a salir juntos, que esa es la fecha que nosotros le ponemos como fecha oficial. Exacto, el día 11 de agosto de 2011. Sí. Y ahí es como nuestra fecha oficial. Entonces cuando yo volví del camino ya empezamos como a tener una relación en relación. De hecho me acuerdo que Jordi y yo nos queríamos presentar para policías y íbamos juntos a la academia por las tardes como novios. Pero fue poco tiempo porque en diciembre nos mudamos a vivir juntos. Sí. Cuatro meses después de empezar juntos ya nos fuimos a vivir juntos. Pero claro, es que ya nos conocíamos mucho, es que éramos... Y me metiste prisa. Sí. Me dijiste, venga, va, quiero ir a vivir contigo. No os hemos contado qué pasó para que llegáramos a estar juntos, pero es que eso necesitamos una novela para poder explicarlo. Fue muy complicado que Jordi y yo estuviéramos juntos. No nos lo pusieron nada fácil y tuvimos muchas historias. Entonces eso fue diciembre. En marzo llegó Tochas. Exacto. En marzo llegó Tochas. Y el mismo marzo nos fuimos... Nos fuimos a Inglaterra. No, nos fuimos de viaje a Inglaterra. Exacto, de viaje por el cumpleaños de tu hermana. Sí. Y ahí cuando volvimos del viaje me dijiste que te querías ir a vivir a Inglaterra. Primera locura de la relación. Sí, que si iba o no, o sea, si quería ir con ella o no. Digo, hombre, pues tendré que ir contigo. Imagina, estamos juntos, ¿no? Desde que se me ocurrió hasta que nos fuimos pasó un mes y medio. Dejamos el trabajo, el piso... Y no sé, nuestra relación era buena, pero había algo. Soto en mí, creo yo. Joder, ¿y en mí? Bueno, en los dos, básicamente. Pero yo era una persona muy negativa, siempre me estaba quejando por todo. O sea, no veía la vida con unos buenos prismáticos. Y en febrero, creo, Jaisa decidió cortar la relación. Y claro, para mí fue una catástrofe. Y estuvimos ocho meses separados. Pero en esos ocho meses, bueno, me espabilé, aprendí a convivir conmigo, a conocerme. En parte, lo agradezco. Sí, porque... Primera vez que lo dice. Pero sí, porque fue como un antes y un después, ¿sabes? Porque nunca me habían dejado y nunca había sentido como ese dolor, ¿sabes? De estar solo, porque encima estaban solos en Inglaterra. Y lo pasé muy mal. Creo que cometíamos muchos errores. Veníamos de relaciones tóxicas, con muchos patrones de celos. A pesar de que intentábamos no ser celosos, lo éramos. Bueno. Nos culpábamos el uno al otro de nuestras mierdas. No sabíamos responsabilizarnos de nuestros asuntos. Sino es que, por ejemplo, a lo mejor tú me decías, es que yo estoy aquí como por tu culpa. Y yo a lo mejor te decía, pero es que yo no hago nada por tu culpa. O sea, todo era como por tu culpa. En el fondo, ahora lo pienso. Y aunque nos lleva... O sea, si tú nos veías desde fuera con un prisma, pensarías que teníamos una relación magnífica. Porque de verdad, siempre nos hemos llevado muy bien y nos queríamos mucho. Pero no era saludable entre nosotros. De hecho, cuando lo dejamos, todo el mundo se sorprendió. Porque éramos como la pareja perfecta, ¿sabes? Y la realidad es que Jordi y yo, pues no. O sea, había cosas que no habíamos sanado ni trabajado. Y bueno, pues eso, que al final yo decidí dejar la relación. A pesar de que fue muy difícil para mí tomar esa decisión. Porque yo lo quería muchísimo. No iba a llegar a ningún sitio. Entonces, en ese proceso, yo estaba con tochas. Y un día Jordi me dijo que quería ver a tochas. Que creo, de hecho, que fue la única vez que hablamos en los ocho meses. Sí, sí, no hablamos ninguna vez, creo yo. Pero sí que nos vimos dos veces por la calle. Le dije, joder, echaba de menos a tochas, ¿sabes? Y le dije de qué edad. Y me acuerdo que estábamos en el Steam, en una parte de Brighton. Y nada, nos vimos. Y fue como una sensación muy rara. Porque yo no llegué como a odiarla. Pero de la manera que habían sucedido las cosas, pues no habían sido las correctas. Pero la vi y es como si se me hubiesen olvidado, ¿sabes? Me caía como bien. Me caía, o sea, me caíste bien. Como otra vez, ¿no? ¿Estás llorando, amorcito? Sí. Porque me acuerdo de lo que sentí. Yo también me acuerdo. No sé, fue muy guay. Estuvimos hablando un montón de rato. Y siendo como nosotros. O sea, hablamos sinceramente sin intentar impresionar a la otra persona. Ni dar a entender como si hubiésemos cambiado. No, sino simplemente yo me dejé llevar. Fui como 100% yo. Y creo que ella también. Y ahí hubo como otro click, ¿no? En nuestra vida. Que hizo como una segunda oportunidad, ¿no? Que claro, por otra parte dicen, no, las segundas oportunidades no son buenas y tal. Pero no sé, había algo que me decía que tenía que estar con ella. No sé. Que merecía la pena intentarlo. Sí. Yo también lo sentí. De hecho, desde que pasó esto que os está contando. De encontrarnos hasta que empezamos a estar juntos. Realmente pasaron 48 horas. Sí, sí, se me pasó súper poco. Me acuerdo incluso que ese mismo día por la noche fuimos de fiesta. Yo le dije a mi compañero de piso, he visto a Jordi, me ha pasado esto. Y mi compañero de piso me decía, tía, que no vuelvas a caer, que no sé qué. Digo, que no, tío, que ha sido especial, que no sé qué. Y me dice, tú estás echada perdida. Y le digo, pues mañana hemos quedado para salir de fiesta con él. Y me dice, ¿qué dices? Que no sé qué. Finalmente salimos de fiesta. Y ese mismo día le digo, bueno, te llevo a casa, tal. Y me dijo, no, 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 tú te vienes conmigo. Entonces, pues yo me fui a su casa. Y al día siguiente, me acuerdo que dijimos, no, vamos a hacerlo con calma. No nos vamos a ir a vivir juntos. 24 horas después, ya estábamos viviendo juntos. No, al final de la semana, creo. Creo que el viernes. Bueno, perdón. Y me acuerdo que ese día, en esa conversación, antes de salir de fiesta, nos dijimos que empezábamos con calma, que empezábamos respetando nuestros tiempos y nuestros espacios, pero sobre todo que nada más, nunca más celos. Que no nos íbamos a preguntar qué habíamos hecho en todo ese tiempo, porque no tenía sentido, que los dos obviamente sabíamos que habíamos conocido a otras personas, pero que no hacía falta contárnoslo y que fuera celos y fuera todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que lo hicimos bien. Cumplimos. Pero para nosotros era muy importante hacerlo porque nos habíamos dado cuenta en... Jo, otra vez voy a llorar. Yo siempre le digo a la gente. No digo que Jordi y yo seamos perfectos, pero si alguien tuviera la oportunidad de vivir la relación tal y como nosotros la vivimos y la sentimos, entendería todo lo que yo siento y llevo dentro de mi corazón, ¿sabes? O sea, siento que Jordi y yo somos muy especiales juntos. Siempre lo he sentido, ¿sabes? Es como que hay una conexión que es como de otro planeta, ¿sabes? ¿Sabes cuándo a veces decimos cómo nos podemos querer de esta manera, ¿no? Y cómo nos podemos querer tanto a pesar de todo lo que nos ha pasado, de haber vivido tantos retos como pareja y enfrentarnos a tantas dificultades. E igual el secreto ha sido justamente eso, ¿no? Saber afrontar las dificultades que se nos han ido presentando, sabernos amoldar a esas situaciones y emplear herramientas para poder superarlas juntos. Dándonos siempre nuestro espacio y respetándonos y cuidándonos como nos hemos hecho siempre porque siempre nos hemos cuidado mucho el uno al otro y nos hemos admirado siempre el uno al otro. Es como si nos hubiéramos cogido de la mano con mucha vulnerabilidad y confiando mucho el uno del otro. Esto lo vamos a caminar juntos y pase lo que pase, lo vamos a poder afrontar juntos. Y bueno, estuvimos en Brighton. Al poco tiempo... ¿Me pediste matrimonio? En marzo. Me aso eran los mocos. Un año y pico después. Que en sí lo hice un poco por ti. Porque a mí me daba igual casarme. Hoy por ti, mañana por mí. Pero sé que te hacía mucha ilusión y no me importaba. Aunque hay que decir, y se lo dije el día de la boda, la boda fue uno de mis días más felices de mi vida. Me acuerdo que estaba entrando Yaisa, estaba viniendo, estaba sonando la canción, que encima la canción es que se me ponen los pelos de punta. Vi pasar toda la historia con ella, de todo lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido. Y es como decir, por fin, ¿no? Lo has conseguido. No sé, ese día fue espectacular. Y ahora me he acordado de lo de la canción, que no viene al cuento, pero hago un pequeño inciso, porque creo que puede ser guay. Antes de que Jordi me pidiera matrimonio, estuvimos viendo la película del Gran Gatsby y escuchamos la canción de Lana del Rey, que se llama Young and Beautiful, y dijimos, el día que nos casemos, pondremos esta canción. Y esa era la canción, Young and Beautiful, de Lana del Rey. Bueno, de hecho, cada vez que la escuchamos, es como, no la escuchamos para no quemarla. Exacto. Solo en momentos puntuales, si sale por la radio, pues la escuchamos y tal, pero nada, no nos la ponemos especialmente para escucharla. Y bueno, pues nada, Jordi y yo nos casamos y fue un año muy difícil, porque justo llegábamos después de vivir tres años en Inglaterra, volvimos a España, nos casamos, y emprendimos. Todo en unos meses. Fue muy complicado para nosotros, porque muchas veces cuando vives en otro país, piensas, wow, volver a casa, pero la realidad es que cuando has estado tanto tiempo viviendo fuera de tu país, pierdes la noción de lo que significa hogar. Porque para nosotros casa era Inglaterra, no era España. Y fue difícil, porque además nos vimos en una situación complicada, en cuanto a, económicamente, por ejemplo, afrontar una boda, por más dinero que tuviéramos ahorrado, pues todo se fue para la boda, y para nuestro proyecto. Estuvimos unos meses viviendo en casa de mis padres, y no fue fácil. Una vez más, otro reto. Parece que nos va, cuando estamos como tranquilos, nos encontramos, o sea, buscamos algo para, ¿sabes? Yo creo que lo que supone es que cuanto más tiempo llevas con una pareja, yo creo que vas pasando, son como fases, que tienes que ir superando. Sí. Pero es que tienes que, se tiene que ir superando de la mano con la persona con la que estás. Porque si lo intentas hacer solo, o en contra, es que lo que pasa es que no vais a llegar a ningún lado, es que se va a romper. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir juntos, y emprendimos. Es cuando nació nuestro proyecto Red Lights, nuestra plataforma de educación efectivo sexual y tienda erótica, que es el proyecto Madre, y el que seguimos teniendo. Para mí, emprender ha sido uno de los, de los grandes aprendizajes de mi vida, y en pareja ya ni os cuento. Y a pesar de que no me arrepiento, y creo que no me arrepentiré nunca, porque recuerdo que lo hice, desde donde lo hice, y como lo hice con amor, no me arrepentiré nunca de haberlo hecho. Emprender en pareja, para mí ha sido una experiencia, es una experiencia maravillosa, pero es complicado, o sea, tienes que llevarte muy bien con tu pareja, y tienes que tener una serie de herramientas, y unas bases muy, muy potentes, porque si no, es difícil que esa relación perdure. Y bueno, nosotros no lo dejamos, pero sí sentíamos que poco a poco, y cada vez más, nos perdíamos a nosotros mismos. Bueno, estábamos prácticamente las 24 horas juntos, pero, como si no los tuviéramos, porque el tiempo en el que estábamos no era de calidad, no estábamos el uno para el otro, estábamos con nuestras cosas, con el emprendimiento, desconectados totalmente de la relación, y claro, van pasando los días, y a la mínima, pues cualquier cosa que sucediera, pues saltábamos, y se creaban como discusiones, luego las pensabas, y decías, qué discusiones más absurdas, y eso nos hacía mucho daño. Sí, incluso hemos llegado, yo que sé, a discutir por cosas, la comida, despertarte a una hora o a otra, un vaso de agua, o sea, por cosas muy chorras, muy chorras, pero es que nos echábamos tanto de menos, yo creo, y éramos tan incapaces de decirnos lo que realmente necesitábamos el uno del otro, o cuando no lo sabíamos hacer, o teníamos miedo de expresar lo que necesitábamos, o cuando lo hacíamos, era un puto desastre, y entonces decíamos, mira, para qué decirte nada, si al final siempre acabamos discutiendo, y sí que es verdad que nunca realmente pensamos en dejar la relación, pero sí que es verdad, es que cada vez más sentíamos como que nos estábamos perdiendo mucho, el uno al otro, y era curioso porque luego al mismo tiempo este malestar entre nosotros nos hacía dejar de tener ganas de tener relaciones sociales, o sea, no estábamos muy bien juntos, pero tampoco queríamos hacer otra cosa que no fuera estar juntos, y entonces era como dos parásitos ahí viviendo, ¿sabes? Pero tampoco raro, y así estuvimos, pues, tres años, y una vez más, si tú lo veías desde fuera, pues sí, estábamos bien, éramos muy felices, pero había algo... Sí, a ver, intentábamos llevarlo de la mejor manera con las herramientas que habíamos aprendido de la vida, como aquel que dice... Bueno, y lo hemos hecho muy bien, si no lo estaríamos aquí... Exacto, pero no era como suficiente, siempre faltaba, había como algo que no acababa de conectar. Hasta que el año pasado, finalmente, por varios acontecimientos, a ver, acontecimientos, porque Jordi hizo terapia individual y yo también, ¿no? Es que no es que he pasado nada muy extraordinario, lo que ocurrió es que, pues, finalmente decidimos por primera vez en nuestra vida y reconozco que con toda la desinformación, porque a pesar de yo estar muy metida en todo el tema de la salud mental y demás, yo pensaba que la terapia de pareja era como algo para parejas que estaban mal, en plan, en la puta mierda, pero yo pensaba, bueno, a ver, lo nuestro tampoco es para tanto, ¿sabes? Pero como mi psicóloga me invitó a que lo hiciéramos tal, pensé, oye, pues venga, voy a confiar y se lo comenté a Jordi y bueno, empezamos nuestro proceso de terapia y una de las cosas que más aprendimos en terapia de pareja fue el tema de la comunicación, la importancia de saber comunicar y comunicar, lo digo siempre, pero es que es importante entender que comunicar no significa hablar mucho, el secreto real de por qué Jordi y yo nos llevamos bien y de por qué somos felices viviendo en una furgoneta, en un espacio tan pequeño, el secreto, el gran secreto, es que la relación la hemos trabajado, las relaciones hay que currárselas, hay que trabajarlas y hay que pedir ayuda a profesionales cuando hace falta, esto no es compatibilidad del horóscopo, esto no es suerte, esto no es hilo rojo, ni es nada energético, ni es nada de eso, todo eso te sirve para encontrarte con esa persona y que al principio haya ese feeling, ese boom, esa electricidad, de wow, es que me he enamorado, pero el enamoramiento al final es una fase muy corta, luego hay que construir ese amor y el amor se tiene que construir, no hay que dejarlo en manos de la suerte, de hecho es lo que hemos hecho Jordi y yo muchos años de nuestra vida y al final pienso, ¿tú crees que si no hubiéramos hecho terapia a lo mejor dentro de 30 años seguiríamos? No, para nada, sí que hubiésemos seguido, no creo que hubiese acabado en un año ni en dos, pero sí que a la larga nos hubiésemos quemado tanto uno como el otro y la relación no hubiese ido al traste. Sí. Debido a todo esto, lo que nos ha pasado es que recibimos muchos mensajes de parejas, de personas que en algún punto os habéis sentido reflejados con nuestra historia y nos pedís ayuda, consejos o nos decís cómo que sois tan perfectos y cómo todas esas cosas y finalmente, hace unos meses, decidimos poner todas estas herramientas que nosotros teníamos y unificarlas con profesionales para poder crear algo que ayudara a cuantas más personas mejor para que por fin puedan sentirse en paz y en calma con sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces, bueno, este es un curso que se llama Reconectar que a pesar de que ideamos y creamos nosotros, lo hicimos, el contenido junto con dos profesionales que son dos psicólogas, sexólogas y terapeutas de pareja y unificamos nuestras fuerzas para crear, reconectar y reconectar es un curso enfocado justamente para todo lo que os hemos contado. Es el curso que a Jordi y a mí nos hubiera gustado encontrarnos hace unos años, ese despertar, ¿no? para poder reconectar con nuestra relación. Es un curso compuesto de cuatro módulos, doce talleres y doce ejercicios prácticos porque es un curso cien por cien vivencial, o sea, es lo que nosotros hemos hecho en terapia para trabajar todo lo que os hemos dicho en un curso de doce talleres. Es una inversión de cincuenta y siete euros si tienes acceso a todo esto y además a dos bonus extras que es una terapia grupal con una profesional o conmigo para aclarar dudas sobre el curso, etcétera, etcétera. Y entráis en un sorteo automáticamente de productos eróticos valorado en cien euros. Os dejo el enlace en la cajita de información para que podáis verlo. Las inscripciones a esta tercera edición solo estarán abiertas del dos que fue hace unos días al doce de abril. El doce se cierran inscripciones. Las plazas son limitadas para poder ayudaros y responderos a todas las parejas que estéis en el curso. Yo, por supuesto, estoy ahí todo el rato ayudándoos en todo, dando support. Yo espero de corazón que os sirva mucho, muchísimo. Bueno, espero de corazón y sé, porque confío mucho en reconectar. Y todas las personas que lo han hecho están living la vida con el curso. Sí, lo voy a decir. Ya nos han escrito mucha gente de que les ha ido muy bien, que les ha ayudado mucho. Y nada más. Dicho esto, os voy a decir que entre vídeo y vídeo le he dicho a Jordi que me ha gustado mucho grabar este vídeo. Para nosotros también ha sido como un poco terapéutico, ¿no? Sí, ahora te quiero más. Oye, pues me ha parecido muy bonito recordar un parte de nuestra historia, ¿no? Si queréis compartir con nosotros en comentarios en qué momento de la relación estáis, si tenéis pareja, qué pensáis, cómo os sentís, si habéis vivido lo mismo que nosotros, pues os lo agradeceríamos también, pues por ver, ¿no? Que cómo se llevan las otras relaciones, en qué puntos encontráis y todo eso. Y nada más, porque este seguro que es el vídeo más largo de todo el canal. ¿Confirmamos? Podemos confirmar. Confirmamos. Muchísimas gracias una semana más por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!